Que es un nuevo atraco del gobierno a las clases bajas, medias, metiéndole más el bolsillo a quien no debe hacerlo. Nosotros por lo menos no vamos a votar un solo impuesto, ni el IVA, ni ninguno de estos impuestos que están proponiendo en esa reforma. Porque la situación del país es delicada, la situación de los colombianos es muy grave para meterle más la mano al bolsillo con nuevos impuestos. El problema es el derroche, no se debe tapar con impuestos, sino con bajar el gasto público que no lo hacen, porque cada día lo incrementan. Y fuera de eso, buscar ingeniosamente otras formas de recuperar el hueco fiscal que ya llega a 40 billones de pesos, pero no es con impuestos.